Y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y veniendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, desechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, 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 vení. Hoy me gané 14 mangos y no hice nada. En 40 años, pocas cosas han cambiado. Pero lo que sí ha cambiado es tu publicidad en Internet. Ahora la publicidad es mucho más fácil. Para todo el país y el mundo, desde Zona Norte, Vicente López transmite AIE TV Online, anuncios y entretenimiento. El canal de la gente. Tu canal.